De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos agradecidos, agradecidos del Señor Nos hemos acostumbrado a decir gracias Tanto que nos cuesta Es que es la obligación de que no tienen que estar diciendo gracias cada rato Es una manita, a ti te gusta cuando te dicen gracias Ya a veces dices tú, lo toma en cuenta, a veces no Pero hay que ser agradecidos porque nos gusta pedir Nos gusta, oye, ¿me podías hacer este favor? Sobre todo ahora con las oraciones Y una amiga que siempre me dice Rezo y rezo, tengo una lista larga, larga Y no sé si terminar de rezar porque nadie me llama para decirme Gracias porque ya está solucionado O gracias porque ya estamos mejor Así que cuando pidamos oración por algún enfermo Por alguna situación A algunas personas Yo personalmente lo hago, en los grupos Le pido por mis hijos, por alguna amiga Por alguna enfermedad, por alguna situación Que nos pongamos en oración Y a veces está en la misma enfermedad Pero se nota, al caso de mi amiga Que podíamos conversar antes De repente el hijo me dice Gracias por las oraciones Porque está más tranquila mi mamá Usted no dice gracias Señor Ya, entonces seamos agradecidos Y en este día que nos corresponde Qué palabra nos va a ayudar el Señor En este caminito que estamos de adviento de mejorar En el Salmo 97, 11 Nos dice lo siguiente Estamos en oración Le hemos dicho al Señor Que vamos a escuchar tu palabra Que abra nuestros oíditos Para escuchar lo que Él me quiere decir Y no lo que yo quiera escuchar Porque a veces sí yo escucho, escucho Pero cuando no me gusta lo que me dice Pienso en otro Esta palabra debiera estar aquí El Juan, la María, la Susana Debiera estar aquí El otro debiera estar aquí Estas palabras son justo para ellos Yo lo retiro, le decía Si tú estás pensando eso Es porque esta palabra es justo para ti Y que Satanás te está poniendo eso Para que no la escuche Para que no la des Para que diga Está ya de nuevo esa palabra Ya no Si yo ya me la sé de memoria Pero en ese minuto el Señor te iba a iluminar Así que ya tienes una señal Una señal que el Señor quiere hablarte a ti Cuando empieces a incomodarte Cuando empieces a pensar en otro Tú dirías Señor, perdóname Es justo Aquí estamos escuchando lo que nos dice Una luz amanece para el justo Una alegría para los hombres honrados Aleirense justos con el Señor Alaben su santo nombre Palabra de Dios Lo que decíamos Aleirense justos con el Señor Alaben su santo nombre Porque una luz Esa luz que está contigo Esa luz que está Amanece Desde que Abrimos los ojitos Esta luz nos está diciendo Aquí estoy Acude a mí Mi palabra es eterna Mi palabra es de vida eterna Mi palabra es ese alimento Que necesita tu corazoncito En estos momentos Para que la vorágine del mundo Este mundo comercializado Ahora que estamos Y que vamos a hacer Que vamos a comprar Hermano, hermano querido Este mundo nos ha hecho cambiar Ese pajarito Ese picho chico Nos ha hecho cambiar Y pensar de otra forma Ojalá lo podamos demostrar En esta Navidad En esta Navidad Donde haya amor Donde haya entrega Donde haya preocupación Por el otro Más que regalo Y veamos En este librito De los cinco minutos Del Espíritu Santo El día de hoy Nos sale una oración Muy linda Que les invito Como ustedes me dicen Que les gusta Porque les sacan ideas Veamos lo que nos dice El Espíritu Santo hoy día Y le decimos Ven Espíritu Santo Amigo Porque contigo Puedo compartir Mis cosas íntimas Todas mis escritudes Todos mis secretos Ven amigo del alma Porque contigo Puedo hablar Sobre esas cosas Que no me atrevo A decirle a nadie más Ven amigo generoso Porque siempre tienes Algo por ofrecerme Ven amigo compasivo Porque eres el mejor Que comprende Mis debilidades Ven amigo sincero Porque no dejas De decirme Lo que más necesito Escuchar Aunque a veces Me moleste Ven Espíritu Santo Amén Ven amigo Ese amigo Que nunca falla Es el amigo Que nunca falla El único Quedémonos Con esta última frase Que creo que nos hace Mucha falta Tener a alguien Que nos ayude Y digámosle juntos Ven amigo sincero Porque no dejas De decirme Lo que más necesito Escuchar Aunque a veces Me moleste Ven Espíritu Santo Amén Amén Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Estás echando Y ya son tantos Los que han caído Que no me atrevo Ni siquiera A contarlo Si por el mundo El enemigo No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber Alguien Que lo detenga Que le arrebate De las manos Su dominio Tu hijo Ha vencido La Biblia Lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Tu hijo Ha vencido La Biblia Lo dice Más la victoria Está en el corazón Padre mío Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Está robando Y ya son tantos Los que han perdido Que no me atrevo Que no me atrevo Ni siquiera A contarlo Si por el mundo El enemigo No ha descansado No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber Alguien Que lo detenga Que le arrebate De las manos Su dominio Tu hijo Tu hijo Vencido La Biblia Lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Tu hijo Vencido La Biblia Lo dice Más la victoria Está en el corazón Tu hijo Ha vencido La Biblia Lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Por eso Te entrego Así como tantos Mi corazón Para que Venzas Tú Tu hijo Tu hijo Ha vencido La Biblia Lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Por eso Te entrego Así como tantos Mi corazón Para que Venzas Tú Mi corazón Para que Venzas Tú Mi corazón Para que Venzas Tú Tu hijo Y Nos Venza Tu hijo Gracias por ver el video.